El venado y el faisán Antonio Medis Bolío El venado ligero y bello que corría libre y feliz por las llanuras anchas es hoy un pobre animalito temeroso y perseguido que huye de los hombres con horrible miedo y se esconde temblando dentro del monte cuando oye las pisadas sobre las hojas secas. Vive como si estuviera atado y enjaulado y su corazón late estremecido siempre por el riesgo. Ya no es lo que era. Antes era tranquilo y contento, sin miedo de los hombres que fueron buenos y lo sabían amar. El grano dorado era para él también y se lo daban en sus manos puras las mujeres y los niños. El venado era el cuerpo del mayab y el faisán era su espíritu. Hoy el faisán no vuela más que abajo, escondiéndose del daño y de las mentiras. Y está triste y tiene los colores de sus plumas oscurecidos en la sombra de este tiempo. Pero la voz que sienten todos en el aire que llega de lejos, dice al hijo del mayab que abra los ojos y encienda el corazón. Porque el faisán ha de volar otra vez con vuelos altos y deslumbrantes y el venado, trémulo, ha de saltar feliz y libre sobre la tierra de nuestros padres. Hola, soy la lectora. ¿Te gustó? Si es así, dale like y compártelo. ¿Tienes algo que decirme? Déjalo en los comentarios. Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las novedades. Y, por supuesto, suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!